Desde pequeña supe que la vida atraería muchos retos, pero también sabía que la constancia y sobre todo el humor haría que superarlos fuera más sencillo. Yo creo en los resultados del trabajo duro, la creatividad y la constancia. Por eso puedo decir, hecha pa'lante. Gracias por ver el video. De niña hice muchas obras de teatro. Quizás no era la protagonista, pero lo disfrutaba muchísimo. ¿Cómo olvidar mis noches de karaoke? A veces creo que pudiera haber continuado mi carrera de cantante. ¿Quién sabe dónde estaría ahora? Gracias. 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 Gracias.